Cumplió su sueño de salvar vidas gracias a la policía de La Rioja, la misma que le quitó a su hijo Emanuel, convirtiendo su vida en una pesadilla. Roque Garay fue uno de los suboficiales más condecorados en la historia de la institución, a la que nunca le falló. Roque, ¿cuántos años de servicio en la fuerza? 24 años he tenido y pedí el retiro por la salud de mi esposa, que finalmente falleció hace un año y tres meses. Con una conducta intachable, ¿nunca faltó? Nunca falté, porque me gustaba mucho, nunca falté. Usted sabe lo que se imagina cuando uno sale de una vida. Es una alegría por dentro, es inexplicable. Emanuel tal vez soñaba con lo mismo, ¿no? Tal vez, quizás él era un buen chico, un chico estudioso, dejó una carrera para intentar ser alguien en la vida como policía, pero me han robado el sueño y me han destruido la vida a mí. Cinco almas hoy pueden contar que el suboficial mayor Garay las rescató de la muerte. Dos de ellas eran niños que quedaron atrapados dentro de su casa envuelta en llamas hasta que llegó un héroe armado con una piedra que derribó una pared. Le pegaba con tantas ganas, porque todos gritaban los niños, dicen, están muriendo los niños, se mueren los niños, salven a los niños. Y yo pegaba, pegaba, hasta que hice un agujero en la pared y entramos y los sacamos. Estaban desmayados, pero no estaban quemados. Había mucho humo y se salvaron. Prefiere no hablar de sus logros, pero las preguntas lo llevan a contar anécdotas como el trato que siempre tuvo con los adolescentes adictos, que en lugar de llevarlos a la comisaría, como hacían sus compañeros, tomaba otra decisión. Yo agarraba, los cargaba en el patrullero, iba a la casa, golpeaba la puerta, a las dos, tres, la mañana, lo que fuera. Iba y les decía, mire, lo encontré a su hijo, estaba dormido, quiero que le saque la ropa, lo desviza y vea que esté bien, que no tenga ningún rascullo. Le decía a la madre, a la madre o a los hermanos. Bueno, así me fui ganando la confianza de ellos. Roque, ¿ahora va a ver al presidente de la nación? Ahora sí. Vamos, lo acompañamos, ¿le parece? Sí, por favor, eso es lo que yo necesito. Lo único que le pedí es garantía en la investigación. Y bueno, y justicia, que se lleve hasta el último, hasta a fondo que se lleve. ¿Textualmente qué le dijo el presidente? O sea, que se va a llegar hasta a fondo. Él nos da todo el apoyo que nosotros necesitamos para que se esclarezca. Permanente. Roque, usted dijo que su hijo iba a entrar en la historia. ¿Por qué lo dijo? Mi hijo tenía un sueño de ser policía, a pesar de que estaba estudiando para profesor. Pero él quería ser policía. Él va a quedar en la historia como un héroe, porque él ha muerto, ¿cierto? Ha aguantado todo lo que le han hecho para que los demás cadetes no sufran nunca más tormentos, atropellos, o de todo lo que le han hecho ese día.